Una nueva empresa en Arco de la Frontera, en el centro comercial, las tiendas de Arco de la Frontera, Celotman Arcos. Tenemos a Jesús González, que es el gerente de esta empresa, y nos gustaría que nos hablara de por qué se viene Arco de la Frontera. Jesús, por qué viene Arcos. Pues mira, yo estoy viviendo en Arcos desde hace cinco años y siempre he notado la sensación de que faltaba alguna tienda de caballeros, de tendencia, de moda, aquí en Arcos. Y para el tema de la sierra también. Entonces, después de mi trayectoria profesional de 12 años trabajando en el sector de la moda, pues decidió traernos aquí a Arcos, a nuestro pueblo, una empresa con ya bastantes años de solidez, una empresa grande, fuerte, y apuesta por una empresa de Andalucía, Celotman, una empresa de Utrera. Y traerla para acá para que veas también lo que es el tema de la tendencia de caballeros, que no solo la mujer se compra ropa, sino que el caballero también tiene derecho a ir a la última. Una tienda amplia en Arcos de la Frontera, ¿no? Sí, sí. Hemos apostado por una tienda grande, una tienda con muchos metros, donde la luz sea la protagonista y sea la que te enseñe todo, todo, toda la ropa, toda la colección y que es una ropa... Una tienda muy amplia, donde tú no te sientas agobiado y donde te puedas pasear tranquilamente. ¿Qué puede encontrar la persona que venga a Celotman? ¿Qué puede encontrar? Puede encontrar lo que busque. Puedes encontrar desde un outfit muy casual, camiseta, camisa, jersey, pantalones más de diario. Puedes encontrar corbata, puedes encontrar... Casi tiene complementos. Hasta llegar a los trajes de ceremonia, para una boda, para un bautizo, abrigo. Tienes toda una colección, una gama muy amplia de prendas. ¿Calidad-precio? Estupenda. Calidad-precio estupenda. De cuenta que estamos trabajando en los rangos de entre 20 y 30 euros, que son precios muy asequibles, dado que la calidad es muy buena, porque es todo ropa diseñada y fabricada en España. Eso es súper importante. ¿Alguna promoción especial que tenga con motivo de la apertura, Jesús? Sí, ahora mismo tenemos desde el 20% en algunos artículos, el 30%. Y con motivo de la apertura también hemos estado con diferentes colectivos trabajando, por ejemplo, con el Arco Club de Fútbol, con la nueva discoteca que se va a abrir, que es The Boss. Hemos estado trabajando con el tema de la apertura. Y todo lo que quiera se puede pasar porque tienen muy, muy, muy buenas promociones. ¿Contento con los primeros días de apertura? Creo que lleva dos días nada más, ¿o no? Sí, todavía no hemos terminado el segundo día y ya estoy contento, la verdad. La gente está teniendo muy buena aceptación, le gusta la tienda, le gusta el local, le gusta la ropa, le gusta el trato. Eso sobre todo es lo primordial para mí, que tanto mis compañeras como yo dejemos un trato sofisticado y un asesoramiento sobre todo personalizado. Eso es súper importante porque nosotros no somos dependientes, nosotros somos asesores, asesores de imagen. Que te ayudamos, te aconsejamos, esto te queda bien, esto no, y al caballero es lo que le gusta. ¿Las tendencias de la moda del hombre para dónde van ahora mismo? Ahora mismo el hombre está llevando una tendencia cada vez un poquito más sofisticada, cada vez se está estilando más otra vez de nuevo llevar americana. Antes éramos como un poquito más sport, ahora el caballero usa más americana, usa un pantalón más pino. Estamos trabajando también con una línea de cadete muy buena, tipo vaquerito, esa tendencia skinny que se está llevando ahora en los niños, también la tenemos. ¿Va a ser un negocio familiar que ha atendido por poquitas personas o cuántas personas vas a tener atendiendo el negocio? En principio ahora somos en el equipo tres personas y ojalá, ojalá la empresa siga funcionando y pueda contratar a más gente de la zona. Mi idea es trabajar con gente de Arco porque es una empresa para la gente de Arco. Muy bien, pues te vamos a desear mucha suerte en este negocio y aquí tienes nuestro microflor para que invites a todas las personas que te vean a que conozcan el celomán Arco de la frontera. Estupendo, muchísimas gracias Manuel. Gracias.